Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Alejandra Fernández, yo soy geriatra del equipo de Alma Mater. Damos la bienvenida al Ateneo el día de hoy a cargo de la doctora Camila Guerrero, residente de tercer año de medicina interna del Hospital de Antioquia. Camila, bienvenida. Vamos a empezar con el Ateneo. La agenda que tenemos por el día de hoy es una presentación del clínico, después vamos a pasar a una revisión del tema, el análisis del desenlace del paciente y finalmente una discusión con los especialistas de geriatría, cirugía cardiovascular e infectología y también pues todos los presentes que les mandan como su opinión. Entonces el caso que vamos a discutir es el hombre de 76 años, natural de Abejorral, residente en Medellín con la esposa. Él estaba casado, tenía dos hijos, en el momento sesante había trabajado como independiente, tenía la primaria incompleta, perdón completa e ingresó al hospital el 31 de mayo del año en curso. Él venía remitido de otra institución para una valoración por cirugía cardiovascular por una endocarditis. La enfermedad actual empezaba más o menos desde febrero de este año. Él tenía un antecedente de una demencia tipo Alzheimer ya diagnosticada, sin embargo, con el interrogatorio era difícil o fue difícil establecer el grado de deterioro cognitivo, el GDS de esa demencia, pero lo que sí era cierto era que la familia decía que hasta febrero de este año él había sido independiente para su ABC básico de instrumental. En febrero tuvo una hospitalización electiva para una cirugía, una prostatectomía abierta por un cáncer de próstata y durante esa hospitalización y mantenido después del alta, entonces el paciente empieza con... Dale siguiente, porfa, y siguiente. Siguiente. Entonces, ya les contaba que el caso que vamos a discutir hoy es de un hombre de 76 años que ingresó a la institución, él era natural de Avejorat, 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 de Avejorat. había trabajado como dependiente y la escolaridad era que mal. Entonces el paciente que tenía 76 años fue remitido al hospital por una sospecha por una valoración por cirugía vascular por una endocardia. Siguiente. Entonces el paciente la enfermedad actual había empezado en febrero de este año él tenía un antecedente, un diagnóstico ya establecido de una demencia tipo Alzheimer sin embargo les contaba que había sido como complejo establecer con la familia el grado de deterioro cognitivo que tenía pero lo que se sabía era que hasta febrero de 2023 había sido independiente para todas sus actividades y en ese momento tuvo una hospitalización para una prostatectomía abierta por un cáncer de próstata. Dale varias veces si quieres. Después de esa alta empezó con un deterioro cognitivo, un mayor deterioro cognitivo el paciente estaba principalmente somnoliente como lo describía la familia había tenido episodios en que ocasionalmente tenía fiebre y escalofríos y también había notado demas de miembros inferiores sin embargo no motivaron como tal una consulta al hospital. Hasta el 7 de mayo de 2023 el paciente hace un episodio de focalización neurológica desarrolla mi parecia derecha, semártida facial, disártria y eso es lo que motiva a la familia que consulte en urgencias. En urgencias siguiente le hacen una tomografía de cráneo inicialmente, en esa tomografía de cráneo la leen como normal para la edad y más que todo por los evidentes signos de sobrecarga que tenía el paciente en el examen físico solicitan un ecocardiograma tan astroasi. En ese ecocardiograma más bien como un hallazgo incidental reportan hallazgos que son muy sugestivos de una endocarditis infecciosa, tenía una vegetación perdón, en la válvula mitral de 1.6 centímetros cuadrados y tenía tres lesiones en la válvula órtica de bordes irregulares se las describían como menos de 0.5 centímetros de tamaño. Ninguna de esas vegetaciones generaba una obstrucción al flujo ni tampoco una insuficiencia importante en ninguna de las dos válvulas. Tenía una leve dilatación del atrio izquierdo y un ventrículo izquierdo dilatado con hipertrofia excéntrica pero conservaba una función sistólica con una febia del 64%. Entonces, pues, ese día con esos hallazgos se decide hemocultivar y crecen en dos hemocultivos un estreptococcus infantario subespecies infantarios en dos hemocultivos. En ese momento, entonces, se decide iniciar terapia antibiótica el germen de la semisil de la penicilina entonces el esquema que se inicia es de penicilina cristalina intravenosa con gentamicina esa gentamicina el paciente la recibe por 11 días y también un manejo médico para la falla cardíaca principalmente con diuret. Durante esa hospitalización en el otro hospital al paciente le hacen una resonancia cerebral desafortunadamente esas imágenes se pierden y no se logran evaluar por el video que luego de la institución pero el reporte que él traía en la historia clínica era de que tenía diferentes eventos isquémicos recientes de origen embólico en diferentes territorios vasculares y con diferente tiempo de evolución. El 29 de mayo de este año más o menos 20 días después del inicio de la terapia antibiótica le repiten nuevamente un ecocardiograma y ese ecocardiograma lo que ha mostrado era que la lesión que tenía en la válvula mitral había pasado de 1.6 centímetros cuadrados a 0.8 centímetros cuadrados y las lesiones que tenía en la válvula órtica estaban de un tamaño similar 0.3 centímetros seguía sin generar una obstrucción importante al flujo de ganglia ni tampoco una insuficiencia severa de las válvulas y el ventrículo izquierdo se veía menos dilatado con una febi todavía conservada en 58% con este hallazgo la presencia de embolismos múltiples y la persistencia de las vegetaciones deciden remitir a la institución para una valoración por cirugía cardiovascular en la parte de antecedentes patológicos el paciente únicamente tenía antecedente hipertensión arterial cáncer de próstata hipoacusia y una demencia tipo Alzheimer quirúrgicos de la prostatectomía no tenía alergias había sido exfumador hasta enero de este año tenía tres dosis de vacunas para COVID sin medicamentos únicamente en alapril 5 miligramos cada 12 horas de adorvastatina 40 miligramos al día y sulfato ferroso desde hace dos meses al ingreso institucional se describió un paciente que no tenía disnea ni ortopnea si tenía evidente de malas extremidades la familia reportaba que venía con síntomas depresivos asociados al episodio actual había estado con mucha flotación del estado de conciencia principalmente con su violencia y episodios de desorientación y también venía constipado al examen físico entonces se describió un paciente que estaba en aceptables condiciones unos signos vitales estables como pueden ver en la diapositiva pesaba en el momento 64 kilos y como hallazgos positivos tenía petequias conjuntivales bilaterales una distinción yugular evidente unos ruidos cardíacos que estaban rítmicos pero con un soplo grado 4 de 6 en el poco mitral un ruido vesicular conservado sin adelgados un abdomen normal sin dolor sin asitis sin masas tenía evidente grado 3 con fobia en las extremidades y de la parte neurológica lo escribía somnolento aunque conservaba la orientación en persona estaba disártrico mi paréntico derecho tenía enfasidad central derecho o bienes que positivos y una hipoacusia moderada en los laboratorios de ingreso únicamente puse acá unos cuantos en una anemia de 10,7 volumen normal 7.750 leucocitos una linfopenia de 790 plaquetas normales una función renal conservada unos electrolitos en los que se destaca una hipocalemia grave con 2.28 miliequivalentes por litro de potasio una TSH en 0.58 un VRL y un VIH que eran no reactivos y una V12 mayor de 1000 esa fue la radiografía de ingreso en la que se ven evidentes signos de georrecarda con un derrame pleural bilateral pero de promenio derecho y el electrocardiograma que pronto no ven en la pantalla bien pero en general estaba en sinusal y lo que tenía era un bloqueo de rama derecha se hace un ecocardiograma institucional el ecocardiograma acá del hospital lo que describe es que tiene un ventrículo izquierdo moderadamente dilatado con hipertrofia excéntrica y una febio del 55% disfunción diastólica ya le describían y nos hallamos como de presiones de llenado del limítrofe en este ecocardi ya tenía ambas aurículas que venían normales ya estaban acá las describían como severamente dilatadas ambas en la válvula mitral describían dos vegetaciones una que estaba adherida a la superficie auricular de la válvula anterior media 1.1 por 1.4 centímetros y otra también como de las mismas medidas pero que estaba adherida a las cuerdas tendinosas generaban una insuficiencia leve a moderada no obstruían el flujo tampoco y en la válvula órtica tenía esclerosis de las válvulas y también reportaban la presencia de dos vegetaciones una en la superficie ventricular de la válvula coronariana derecha de 1 por 0.3 centímetros y otra en la válvula no coronariana de 0.6 por 0.5 centímetros que le generaba una insuficiencia moderada grave derrame plericárdico clovar leve entonces el paciente ingresa con los siguientes diagnósticos una endocarditis infecciosa por streptococcus infantarios de la subespedia infantaria es una falla cardíaca descompensada con un patrón húmedo caliente tenía múltiples embolismos sépticos a sistema nervioso central además tenía un trastorno neurocognitivo mayor delirium mixto y una hipocalemia grave entonces ¿cuál fue la evolución en el hospital? el primero de junio fue básicamente el día siguiente del ingreso hace la primera valoración cirugía cardiovascular y describen que para el concepto de ellos es un paciente con demencia dependiente con mala clase funcional un riesgo quirúrgico prohibitivo y en ese orden de ideas no era candidato a una cirugía es valorado por infectores de cardiología ellos dicen es un paciente con una endocarditis de válvula nativa en el día 22 de tratamiento que tiene persistencia de las vegetaciones y además embolismos sépticos a sistema nervioso central desde el punto de vista médico claramente hay una indicación de cirugía sin embargo el riesgo quirúrgico es muy alto por ahora vamos a continuar antibióticos y vamos a ver cómo evolucionan para ver si de pronto se puede llegar a intervenir durante la hospitalización todo el tiempo tuvo manejo multidisciplinario con fisioterapia con biología hospitalaria y nutrición estaba con dieta licuada porque se evidenció disfagia sólidos en el contexto del día que tenía siguiente y en los siguientes 15 días medicina interna es que se apropia pues el manejo del paciente empiezan tratamiento médico de la falla cardíaca reposición de potasio vio un pic esa parte logra compensarse un poco empieza a presentar diarrea se descarta que tuviera una infección por claseroides difícil posiblemente se pensaba que esa diarrea venía siendo entonces asociada al uso de terapia antibiótica ya empieza a presentar además signos clínicos de hemorragias en astilla persistía orientado en persona pero cada vez era un paciente que tenía menos contacto con el examinador 15 días después como de ese intento de compensación se solicita una revaloración por cirugía cardiovascular ellos reafirman la decisión de no operar al paciente debido a que estaba muy delgado ya no establecía tanto contacto con el examinador no era capaz de movilizarse tenía un alto riesgo de complicaciones entonces para ellos no era una posibilidad de intervención quirúrgica en ese orden de ideas infectología el 19 de junio dice vamos a suspender el tratamiento intravenoso con penicilina y vamos a dejar al paciente con terapia supresiva crónica de duración indefinida con moxifloxacina 400 miligramos al día vía hora hasta ese punto la idea entonces era enviar al paciente a casa con terapia supresora sin embargo el alta se fue dilatando un poco por temas administrativos la disponibilidad de medicina domiciliaria y la hipocalemia que la verdad fue rebelde para manejar durante toda la hospitalización entonces pues estaba el potasio muy bajito y se dilataba el alta en ese momento también notan que tenían el hombro derecho una equimosis se pensó en una siembra séptica sin embargo por ecografía describían que no habían colecciones sino únicamente sangrado tejido blando el 26 de junio todavía el paciente se había hospitalizado no se había logrado enviar a la casa y nutrición le evalúa y dice el paciente está muy desotrido cada vez está más delgado no está cumpliendo ni siquiera el 50% de sus requerimientos por vía oral debe irse con una sonda nasogástrica pasa en la sonda nasogástrica por alimentación y al día siguiente el paciente pasó de somnoliento muy muy inquieto intentando retirarse la sonda con más deterioro cognitivo ya no reconocía ni siquiera pues ya perdió la orientación en persona que era lo único que él tenía entonces deciden solicitar unos exámenes y encuentran que tienen transaminasas aumentadas a más de 10 veces el valor normal junto a la DLT como la DST la DST un poquito más alta y una bilirruina también elevada con un valor máximo de bilirruina total hasta 2.6 se pensó que la principal etiología posiblemente era un DILI por moxifloxacina que se había empezado más o menos una semana antes pero no se descartó la posibilidad de que estuviera también haciendo embolias ópticas salidas aunque es un fenómeno más bien infrecuente solicitan un ataque de cráneo y abdomen la ataque de cráneo nueva que se hace describe pues nuevamente no mostraba mayores hallazgos más que un infarto lacunar antiguo en sustancia blanca del centro se me iba a la izquierda recordemos que todos los hallazgos de infarto se habían visto era por resonancia la ataque de abdomen el radiólogo describía la presencia de una colisicilitis acalculosa entonces teniendo en cuenta este nuevo hallazgo del DILI se decide suspender la moxicloxacina y cambiar al paciente en pisilina azul y bactam en ese momento empieza a presentar nuevamente signos de sobrecarga periférica que estuvieron controlados la mayoría de la hospitalización con furosemida pero ya empieza nuevamente el paciente a hincharse y a lo largo de los días entonces pues en los siguientes días se ajusta ese manejo diurético él logra resolver el DILI esa sobrecarga luego logra mejorar un poco pero el DILI seguía siendo muy difícil de controlar a pesar pues de la evaluación por psiquiatría el ajuste de medicamentos probablemente porque poco no estaba controlado el paciente persiste inquieto con necesidad de su decisión mecánica y empezó a quejarse de dolor trágico bastante incapacitante en estos últimos días listo voy a dejar el caso hasta acá y en la segunda parte lo vamos a retomar para evaluar el desenlace en cuanto a la valoración geriátrica integral que se hizo en este paciente temprano durante la hospitalización entonces escribíamos que era un paciente que desde el punto de vista funcional hasta febrero de 2023 tenía un Bartel de 100 recuerdo lo que reportaba la familia sin embargo desde la hospitalización y lo mantuvo durante la hospitalización que fue más de un mes el Bartel ya era menor de 20 puntos lo que le da una dependencia total para todas sus actividades básicas desde el punto de vista cognitivo él tiene un trastorno neurocognitivo mayor que era probablemente el tipo Alzheimer agudizado por los eventos cerebrovasculares y además estaba en el contexto de un delirio con somnolencia y en la parte final principalmente hiperactivo con inquietud motor la parte nutricional era de los de los aspectos más comprometidos de este paciente tenía una escala de MNA de un punto el paciente tenía un peso usual de 70 kilos y en el momento de una de las valoraciones por nutrición ya estaba pesando 54 kilos lo que le da una pérdida de peso en los últimos tres meses del 22.9% o sea estaba bastante comprometida la parte nutricional y tenía un tamizaje positivo para sarcopenio en el punto de vista desde el punto de vista de la fragilidad entonces hasta febrero era un paciente pre-frágil únicamente cumpliría el criterio de cansancio en el frail de acuerdo a lo que se le pudo interrobar a la familia sin embargo durante toda la hospitalización ya era un paciente con una fragilidad evidente que estaba cansado incapaz de caminar una manzana o subir un piso de escaleras y que había perdido más del 5% de peso en los últimos 6 meses si lo miramos desde el punto de vista de la escala de fragilidad clínica podemos ubicar al paciente que hasta febrero tenía una fragilidad leve que estaría más o menos acá en el punto 5 era un paciente que más que todo por un deterioro cognitivo se requería ayuda con las actividades de alto orden pero en general dentro de la casa él lograba ser independiente y ya al momento de la evaluación en el hospital era un paciente que tenía una fragilidad severa o incluso pudiéramos ponerlo entre el punto 8 y 9 ya casi una enfermedad terminal porque el paciente era completamente dependiente y se veía bastante comprometido por la enfermedad que lo había llevado a consultar en los órganos de los sentidos para resaltar una hipoacusia moderada y una incontinencia urinaria después de la cirugía era un paciente que tenía dos hijos y una esposa que estuvieron presentes durante toda la hospitalización sin embargo los hijos trabajaban la mayor parte del tiempo entonces era una red de apoyo más bien pequeña que posiblemente a la hora de necesitar un soporte el paciente estaba dependiente total si salía del hospital y de necesitar ayuda para casi todos los cuidados probablemente no iba a ser tan bueno y en la parte de la colifarmacia esa no la cumplieron un paciente que no venía polimedicado entonces ahorita voy a pasar a la revisión de tema y al análisis del desenlace y este lo vamos a hacer basado en preguntas que nos surgieron cuando analizamos el caso con mis asesores que con los geriatras del hospital alma mater entonces lo primero es si la endocarditis infecciosa es una cosa que le da mucho a los ancianos o que es más bien infrecuente entonces en general la endocarditis como enfermedad se considera infrecuente tiene una incidencia global que varía de acuerdo a la zona donde se haga el estudio pero que va más o menos entre 3 a 15 casos por cada 100 mil personas pero específicamente en la población anciana la incidencia viene en aumento en las últimas décadas y esto se han establecido cifras de que puede ser incluso hasta 5 veces más frecuente de ancianos que en la población general y esto se da porque nosotros estamos atravesando un periodo de transición epidemiológica en el que antes las principales endocarditis o la mayoría de las endocarditis que se veían estaban asociadas a la albulopatía reumática ahorita las condiciones de vida han mejorado un poco la albulopatía reumática es cada vez menos frecuente pero debido también a eso pues a eso y a la mejoría de la calidad de vida las personas cada vez viven más entonces hay un aumento en la esperanza de vida eso da pie para que se desarrollen más pacientes con valvulopatías degenerativas que esas valvulopatías degenerativas se intervengan y eso le genere un factor de riesgo al paciente para que un microorganismo pueda llevar a una de esas válvulas que se intervinieron y causaron endocarditis también hay un mayor uso de dispositivos cardíacos en el anciano incluso se estima que en la última década el 10% de las endocarditis han estado asociadas a dispositivos también son pacientes que cada vez más se exponen a catéteres de larga duración para hemodiálisis u otros procedimientos y eso actúa pues ahí como un biofil y son pacientes que cada vez más se exponen a procedimientos de invasivos y hospitalización y eso es un factor de riesgo para que hagan bacteremia y puedan desarrollar endocarditis entonces la endocarditis es rara pero en los ancianos parecen ser la principal población afectada a pesar de eso las guías ofrecen evidencia principalmente acerca de pacientes jóvenes y robustos entonces a la hora de abordar un paciente frágil presentamos dificultades en cuanto a la toma de decisiones precisamente como por esa ausencia de vida y listo la segunda es tal vez la más fácil de todas si el paciente tiene o tiene una endocarditis infecciosa pero el objetivo de esto era como revisar qué particularidades tiene una endocarditis infecciosa en el anciano entonces una endocarditis se diagnostica a partir de diferentes dominios que de la parte de la patología microbiología imagen la clínica y en la actualización reciente de este año de los criterios de eduque 2023 también incluyen los hallazgos operatorios ese paciente tenía dos criterios mayores de endocarditis pero que ya le daba pues un diagnóstico de endocarditis definitiva pasemos la siguiente porfa tenía desde el punto de vista microbiológico un aislamiento en sangre y un streptococcus infantarios y ese fue uno de los puntos nuevos que están en esta nueva actualización de los criterios de eduque que antes en los microorganismos típicos de endocarditis se seleccionaban solamente algunos streptococcus pero en esta nueva versión ellos ponen o aceptan como un microorganismo típico a todas las especies de streptococcus excepto a streptococcus neumonipiogenes entonces aunque es un microorganismo poco frecuente el infantario es como ya enseguida vamos a ver el criterio microbiológico de acuerdo a esta actualización pues se cumplía y el otro era la imagen porque el paciente tenía una presencia de vegetaciones en la ecocardiografía y ya con esos dos criterios nos daba una endocarditis definitiva pero ahora ¿qué es lo atípico o qué particularidades tiene la endocarditis infecciosa en el anciano? Bueno esta diapositiva era para mostrar que el criterio quirúrgico y patológico el paciente no lo tuvo y también cumplía algunos criterios menores como la presencia de fiebre fenómenos vasculares con embolias sépticas y un soplo nuevo en el examen físico entonces como les contaba siguiente siguiente las particularidades de la endocarditis en el anciano entonces van desde las manifestaciones clínicas y es que nosotros sabemos que por el fenómeno de inmunosilicencia ellos hacen una respuesta inflamatoria que es menor y esto se correlaciona con las menores manifestaciones clínicas que tienen entonces lo que se describe es que si bien pueden estar presentes puede ser un poco menos frecuente la presencia de fiebre de un soplo de que hagan manifestaciones vasculares o embolias o que puedan hacer manifestaciones periféricas inmunomediadas como por ejemplo los nódulos de Osler que están descritos entonces que no están en todos los pacientes con endocarditis pero que en la población anciana incluso pueden ser todavía menos frecuente y que es lo que más se describe entonces son cuadros atípicos de signos y síntomas de un síndrome constitucional no específico que puede llevar a que el diagnóstico en estos pacientes usualmente sea más prolongado o a que la enfermedad se instaure mucho tiempo antes de que se pueda hacer el diagnóstico como sospechamos que pudo haber ocurrido en este paciente que ya llegó con varias vegetaciones tanto en la válvula mitral como aórtica que estuvo un periodo de varios meses en su casa con fiebre escalofríos deterioro cognitivo síntomas constitucionales y no había como tal una causa siguiente acá no me voy a tener mucho en la parte del laboratorio también es bastante inespecífico elevación de reactantes se describe mucho la anemia normocítica normocrónica puede haber tanto leucocitosis como leucopenia en la microbiología si hay unas particularidades y es que en general en los pacientes octagenarios se describe que los microorganismos más frecuentes son los estreptococos del grupo viridans y los enterococos que el estafilocococcus en general pudiera ser un poco menos frecuente que en los jóvenes y cuando está presente suele estar asociado a procedimientos de la salud entonces pudiera haber una mayor frecuencia de estafilocococcus en el decilino resistente la estafilococococcus es negativa tenerlo en cuenta por la presencia de prótesis y el galolíticos por su asociación con maldignidad del tracto gastrointestinal en la imagen lo que se describe es que en teoría puede tener la técnica puede ser un poco más compleja por la presencia de fibrosis y calcificación valvular que puede hacer difícil la identificación como tal de una vegetación y que es menos frecuente detectar vegetaciones y absceso por el mismo motivo de que la respuesta inflamatoria no es tan intensa entonces en la siguiente diapositiva vemos la serie es una serie que fue publicada en 2021 que recogió muchos casos de endocarditis son 4151 casos y que es la serie que tiene hasta el momento un mayor porcentaje de octagenarios incluidos esta serie la vamos a revisar acá en otro punto de la presentación en este punto principal lo que lo quería mostrar era el tema de las manifestaciones clínicas que ellos que las dividieron de acuerdo al grupo de edad y que en pacientes mayores de 80 años como pueden ver en la diapositiva son menos frecuentes los fenómenos vasculares en la siguiente y pudiera ser un poco más frecuente perdón menos frecuente los fenómenos vasculares y los fenómenos inmunológicos mientras que con respecto a la falla cardíaca esta pudiera ser un poquito más frecuente y lo que se cree es que posiblemente estos pacientes tengan ya algún grado de cardiopatía de una causa después de otra causa que venga ahí y que cuando se les suma pues el hit de la endocarditis entonces es más frecuente que desarrollen síntomas de falla y vean cómo es muy poco frecuente encontrar un absceso en un paciente mayor de 80 años listo entonces acá las vegetaciones en esta serie fueron similares hay otras que lo que describen es que es menos frecuente que se encuentre una vegetación pero el tema del absceso sí se sigue manteniendo y es menos frecuente encontrarlo en esta población el tema de las embolias es otra cosa que se describe que puede ser mucho menos frecuente tanto en el sistema nervioso central puede encontrarse pero es menos frecuente en el anciano y otra que se describe mucho también es la presencia de embolias a pie que suele ser menos frecuente en los octagenarios general los pacientes mayores de 80 años tienden menos a embolizar las diferencias son más o menos significativas de acuerdo a la embolia que uno se mire pero en general tienden a embolizar menos la tercera pregunta que queríamos resolver en general es cuál había sido el foco de la infección de este paciente entonces cuando revisamos tanto el caso como ya después la búsqueda de la literatura creemos que no vamos a poder tener una respuesta segura para este caso el germen que se aislaba como les dije es un estreptococos infantarios de las subespecies infantarias este es un microorganismo que previamente hacía parte del grupo del grupo del estreptococobis ese complejo se dividió en dos especies de galelíticos y dos especies de infantarios la subespecie coli y la subespecie infantarios en general lo que se sabe de esto cuando ustedes lo ponen en PubMed van a encontrar 60 publicaciones y si las revisan en general lo que se ha descrito es que es un microorganismo que se ha aislado principalmente en productos lácteos casi no infecta al humano y que cuando se ha relacionado a infecciones en humano suelen ser infecciones de bajo impacto clínico es una cosa extremadamente rara como causa de bacteremia incluso no solamente el infantario subespecie infantario sino el infantario como grupo el que incluye el coli y el infantario es muy raro que de bacteremia y los casos de bacteremia que se han descrito más del 90% son la subespecie coli buscando más a profundidad hasta el momento en la literatura solamente existen dos casos de endocarditis reportadas pues reportadas por esta subespecie de infantarios un paciente con reemplazo valvular aórtico biológico y un paciente que se le diagnosticó de forma simultánea la neoplasia de la vía biliar las bacteriamias preinfantarios en general como son tan poquitas reportadas ha sido difícil establecer como si hay alguna asociación con un factor de riesgo propio del paciente lo que está escrito en la literatura es que pareciera haber una asociación con neoplasias o infecciones de la vía biliar sin embargo pues esto es sustentado en pocos casos que hay y la evidencia pues pudiera ser tanto un dato real como simplemente una mera asociación ¿listo? siempre hubo la pregunta si esa bacteria había tenido algo que ver con la cirugía de próstata es algo que acá no vamos a poder responder si buscamos existen reportes de casos de bacteriamias y endocarditis después de cirugías de próstata principalmente después de cirugías transletrales pero son reportes de casos y lo que se considera es que es una complicación poco frecuente de procedimientos del tracto geniturinario si ya se amplían a procedimientos intraabdominales también hay reportes de casos sin embargo como tal son complicaciones poco frecuentes entonces no nos permite establecer una asociación puntual ¿listo? y ahora la parte pues esta parte 4 lo que nos vamos a centrar es como hablar del tratamiento y si la endocarditis es una enfermedad médica o una enfermedad quirúrgica o médico-quirúrgica como yo creo que pues podría ser entonces los dos pilares del tratamiento en endocarditis es el uso de antibióticos y una cirugía ¿listo? en los antibióticos yo no me voy a detener mucho la particularidad en los ancianos porque eso es una tendencia de geriatría es que en general al ser tratamientos prolongados que van entre 2 a 6 semanas y pues y a las condiciones propias del paciente siempre vamos a tener en cuenta que es un paciente que tiene más riesgo de desarrollar efectos adversos en el caso de nosotros por ejemplo un DILI asociado a moxifloxacina y porque tienen más factores de riesgo a desarrollar efectos adversos porque tienen un metabolismo distinto la tasa de filtración de un dolor de ellos es menor tienen más frecuentemente disfunción hepática hipoaluminemia polifarmacia y sus interacciones y todo esto los predispone a efectos adversos además en los pacientes frágiles y desnutridos pues la fragilidad y la desnutrición es un factor de riesgo que también está establecido para que los pacientes hagan toxicidad por medicamentos como por ejemplo en ancianos a la hora de tratar la endocarditis hay recomendaciones la verdad muy amplias se sugiere tratar de evitar el aminoflicos y los glicopéptidos por el riesgo de disfunción renal en caso de que se pueda y hay dos cosas grandes y es ojalá mandar al paciente al domicilio con terapia domiciliaria lo más rápido que usted pueda porque sabemos que si el paciente está en su entorno pues se orienta y disminuir el delirio y después de que el paciente esté estable considerar la posibilidad de la terapia oral esto basado principalmente en el estudio PUE que es un estudio del New England que evaluó la terapia oral en endocarditis por los microorganismos más frecuentes y en pacientes que estaban estables después de 10 días de terapia y se hacía un tratamiento oral el resultado en cuanto al desenlace compuesto que incluía mortalidad recurrencia de la infección entre otros desenlaces fue inferior entonces considerar en caso de que el paciente sea candidato a una terapia oral temprana sale siguiente para las especies de streptococos lo anterior el tratamiento sugerido es con penicilina o ceftriaxona y el uso de la gentamicina lo que viene a hacer es tratar de acortar un poco la terapia porque al usarlo en sinergia el tratamiento se puede acortar a 12 años lo que está escrito en la literatura como evidencia pues estudios que se hicieron antes del 2000 pero que están bien hechos es que en general las tasas de cura microbiológica con este tratamiento son mayores al 95% entonces es un tratamiento efectivo y es el que está recomendado en todas las vidas con respecto a la cirugía que queríamos detenernos un poquito acá entonces más o menos la mitad de los pacientes que ingresan a hospitalización por una endocarditis van a hospitalizarse en esa hospitalización pues van a perdón a operarse dentro de esa hospitalización índice y si miramos el segmento a largo plazo más o menos el 70% de ellos va a requerir una intervención listo los criterios quirúrgicos ya los vamos a revisar y eso va a depender también entre otras cosas además de los criterios de aspectos como por ejemplo si el paciente tiene una prótesis o un dispositivo que está infectado no es que requeriría extraerse y también del gérmen hay gérmenes en los que hay un bajo umbral o un umbral un poco más bajo para la intervención quirúrgica leía por ejemplo que las endocarditis por aspergilos que son supremamente infrecuentes pero en caso tal de que esté presente su tratamiento es quirúrgico por la baja probabilidad de lograr éxito únicamente con terapia médica entonces las indicaciones de cirugía van a depender son como dos grandes una que van a depender de la función del corazón si el paciente está uno en falla y otra de que la infección no esté controlada hay una indicación emergente y es que el paciente tenga una falla cardíaca con un edema pulmonar refractario que esté en choque y que la causa sea la endocarditis su paciente debe intervenirse de forma emergente y una que son los pacientes con cirugía lectiva que son que tienen insuficiencia mitral o aórtica grave pero que no tienen síntomas o síntomas de una falla cardíaca y ese proceso podría diferirse las indicaciones urgentes entonces son los pacientes que tienen una falla cardíaca persistente tienen signos ecocardiográficos de compromiso hemodinámico es que tienen un foco no controlado definido como fiebre persistente un hemocultivo positivo siete días después en pacientes que tengan abscesos una neurisma falso fístula una vegetación que viene aumentando de tamaño también debería considerarse y los pacientes que tienen uno o más eventos embólicos con una vegetación persistente a pesar del tratamiento apropiado ya siendo la indicación de nuestro paciente listo dale siguiente y acá entonces es tal vez de la parte de la evidencia que queríamos mostrar y es la serie que les comentaba al principio que tiene la mayor muestra de pacientes octagenarios que está reportada en la literatura y ellos lo que querían mostrar era cómo la cirugía se usaba de forma muy infrecuente en los pacientes ancianos entonces recogen esta corte retrospectiva de casos de endecarditis el desenlace que ellos querían evaluar era la mortalidad tanto a corto como a largo plazo en pacientes que van a cirugía versus los que tienen un tratamiento conservador y los dividieron en tres grupos en los pacientes menores de 65 años pacientes entre 65 y 79 años y los pacientes mayores de 80 años y para hacer una comparación de mortalidad entonces hicieron un propósito score matching para encontrar hacer comparables los grupos con diferentes variables que podemos ver en la diapositiva edad, sexo, comorbilidades la vegetación si tenían una endocarditis de válvula protésica y si la endocarditis estaba localizada o no en la válvula mitral entonces ellos que encontrar estas son como características generales de la serie eran pacientes principalmente eran mujeres alrededor pues era más o menos ya en la parte octogenaria se iba a hacer como 50-50 y fueron 516 octogenarios y lo que les quería mostrar es el primer hallazgo al siguiente y es que como la cirugía se vuelve cada vez menos frecuente a medida que el paciente va ganando más años en el grupo de menores de 65 años las tasas de intervención quirúrgica fueron alrededor de 50% que es lo que está descrito para la endocarditis en general en la literatura pero si miramos al grupo de octogenarios solamente se operaron el 5.8% de los pacientes o sea es una diferencia muy importante que probablemente está explicada no solamente porque el endocarditis no tenía criterio quirúrgico sino porque son pacientes más enfermos en que la cirugía aporta mucha más morbilidad y que por ende pues no se opera y en la siguiente vemos como son las curvas de supervivencia al año entre los pacientes mayores de 75 años que se operaron que están acá en azul versus los que están en rojo que fueron los que no se operaron y vemos como esa diferencia es importante digamos que una de las críticas a este estudio fue que ellos no miraron la mortalidad específicamente en el paciente que no se operó y tenía indicación quirúrgica entonces la interpretación de los datos pudiera haber sido un poco compleja pero en la siguiente diapositiva vemos también otro aporte muy interesante de octogenarios ellos tenían menos casos tenían 51 casos en mayores de 80 años pero muestran esta gráfica muy interesante que yo creo que ilustra tal vez el mensaje uno de los mensajes fundamentales de esta charla y es que si un paciente tiene una endocarditis y tiene una indicación de cirugía si el paciente no se opera su mortalidad va a ser del 72.7% va a estar alrededor del 70% y si la cirugía pues si se opera la mortalidad pues va a ser mucho más baja listo dale siguiente en la siguiente hay un estudio muy similar acá no hubieron únicamente pacientes mayores de 80 años sino pacientes con endocarditis infecciosa que tenían indicación de cirugía pero que se consideraba en el equipo multidisciplinario que el riesgo quirúrgico era prohibitivo entonces de entrada esos pacientes también tuvieron una mortalidad similar al mes que fue de 70% listo entonces ese es el primer mensaje el paciente tiene indicación quirúrgica y no se opera porque el riesgo es muy alto la probabilidad de que esté muerto en los siguientes 60 días es altísima alrededor del 70% y algo entonces la mortalidad es muy alta se supone que el que no lo operan la mortalidad disminuye un poquito pero algo que nosotros tenemos que tener en cuenta principalmente en los ancianos pero no solamente en los ancianos es que no solamente el único desenlace que importa es la mortalidad en los ancianos y esto se ha evaluado a medida que se van volviendo más viejitos ya no importa tanto cuántos años van a vivir sino los años que van a vivir pudiendo ser independientes o sea la calidad de vida que van a tener en esos años entonces esos estudios anteriores nos hablan de mortalidad que es un desenlace objetivo y probablemente sea el más sencillo de medir en un ensayo clínico pero no nos hablan de cómo es la calidad de esos viejitos que se operaron que no se murieron pero que quedaron vivos cómo es la parte funcional cómo es anciano por ejemplo en nuestro caso que tenía múltiples embolias que estaba con un deterioro del estado de conciencia que ya era completamente dependiente pues pudo haber quedado vivo pero cómo fue esa calidad de vida después de esa cirugía eso es algo que no está escrito en la literatura y que es una cosa importante es demasiado importante a la hora de tomar una decisión pero que todavía no contamos con la evidencia para saber qué pasaría después ¿Listo? Dale siguiente y listo entonces el paciente tiene una indicación médica de cirugía decidir a quién operar y cómo hacerlo es algo que no está como claro en la literatura existen diferentes puntajes que se han utilizado en diferentes cirugías en TAVI por ejemplo está como muy bien establecido sin embargo no hay esporas que estén validados para endocarditis hay uno que está diseñado específicamente para endocarditis pero no cuenta con la validación ni tampoco en ancianos la mayoría de estos puntajes como pueden ver en la diapositiva eligen elementos como tipo edad factores demográficos si el paciente tiene una falla renal o falla cardíaca o sea se centran mucho tanto en la edad como en el funcionamiento de los órganos internos del paciente pero una de las críticas que tienen es que no tienen en cuenta en ellos la valoración geriátrica integral la determinación de fragilidad y la fragilidad es algo que ha demostrado tanto en cirugía cardiovascular como en diferentes procedimientos quirúrgicos como en tratamiento en cáncer muchas decisiones en muchos aspectos de medicina que influencian de forma negativa los desendazos que pueda tener el paciente la siguiente por ejemplo hay un metanálisis donde nos muestra lo que hacen en las principales bases de datos y ellos seleccionan seis estudios de cirugía cardiovascular y querían ver la relación entre fragilidad y desendazos clínicos en cirugía cardíaca y en la siguiente diapositiva vemos el resultado la diapositiva es un poco difícil de entender pero lo que ellos muestran es que la fragilidad definitivamente se asocia a la muerte y es algo que se tiene que tener en cuenta cuando se va a tomar una decisión tan importante como por ejemplo operar o no de un paciente una cirugía tan grande como esta que implicaba la intervención de dos válvulas en el que el paciente iba a estar mucho tiempo en bomba y en el cual su reserva fisiológica pues ya estaba muy reducida y entonces si la cirugía no es una opción la terapia supresiva sirve o no sirve fue como la última pregunta que nos hicimos acá también hay muy poquita evidencia yo encontré este estudio de terapia supresora en pacientes que tenían indicación de cirugía pero no se operaban ellos querían ver principalmente mortalidad es un estudio que se hizo en centros de referencia de España centros que eran de referencia para endocarditis infecciosa entre 2011 a 2019 pacientes mayores de 18 años con endocarditis infecciosa que tenían indicación de cirugía principalmente por un foco no controlado en el 75% de los casos y ellos pues les dieron tratamiento en alguna parte un tratamiento a largo plazo de 8 semanas que los suspendían con una indicación pues que no quedaba muy clara en el estudio y a otros que les daban tratamiento supresivo querían ver cómo les iba a esos pacientes en cuanto a recaída de la infección y a mortalidad es decir estos son el 30% de los pacientes que no se murieron en la hospitalización porque como vimos anteriormente el 70% de los pacientes que tienen indicación de cirugía y no se operan se mueren dale siguiente entonces estos fueron como los casos que ellos recogen era un centro de referencia de endocarditis y únicamente encontraron 32 casos y en la discusión ponen que son la serie más alta que tiene si vemos la característica de esta población entonces era gente aplicable pues al caso que estamos viendo pacientes de edad avanzada en media de 72 años pacientes enfermos que tenían un índice de comorbilidad de Charleston en una media de 5 el siguiente pacientes que tenían en un gran porcentaje embolización más o menos un 20% habían hecho stroke un porcentaje tampoco despreciable el 15% tenían falla cardíaca y lo que me interesaba mostrarles en este estudio que en áreas del tiempo vamos a ir un poco más rápido es la siguiente que cuando ellos hacen el seguimiento a 3 años siguiente la supervivencia de estos pacientes a 3 años era del 50% es decir no era tan malo desafortunadamente este como los otros estudios no nos dan siquiera un dático de fragilidad o de un puntaje objetivo de fragilidad o del estado nutricional del paciente que uno intuidía que pudiera ser mejor el del nuestro porque el del nuestro nuestro paciente era un paciente muy frágil muy desnutrido en que la probabilidad de efectividad del tratamiento interbiótico pues iba a ser mucho menor pero lo que ellos logran mostrar es que el tratamiento supresor nunca nunca va a ser el ideal pero la mortalidad o la probabilidad de supervivencia a los 3 años no es tan horrible como en algún momento pensamos si pudiera estar alrededor del 50% entonces ya resumiendo nuestro caso y tratando de hacer un análisis del desenlace entonces tenemos que era un hombre de 76 años con una endocarditis infecciosa con embolias sépticas al sistema nervioso central y asociado tenía un síndrome de falla cardíaca el paciente no tenía comorbilidades una importante carga de comorbilidades únicamente era hipertenso y tenía hipoacusia pero cuando hacíamos la valoración geriátrica integral encontraban una gran cantidad de síndromes geriátricos que fueron los que dictaron su pronóstico tenía un trastorno neurocognitivo mayor una demencia tipo Alzheimer además un deterioro cognitivo acelerado por embolias en el sistema nervioso central un delirium desnutrición y sarcopenia un paciente que tenía fragilidad grave y una dependencia funcional total entonces en este orden de ideas tenía una integración quirúrgica médica sí había posibilidad de cirugía ahorita la discutiremos pero yo también pienso que no hubiera sido una buena idea para el paciente pues teniendo en cuenta eso su mortalidad en los próximos dos meses iba a ser de un 70% entonces si sobrevivía en ese momento el paciente estaba vivo tenía un 30% de probabilidades de mantenerse vivo pero iba a estar viviendo bajo qué condiciones bajo un efecto adverso una terapia antibiótica que obligó a cambiarla entonces reducía mucho más las probabilidades de que se manteniera vivo de que se manteniera vivo y iba a estar vivo en una condición de desnutrición importante que además iba en progresión porque el paciente cada vez comía menos en una condición de fragilidad que también iba progresando y en un delirio que se volvía ya un delirio inintratable porque no íbamos a poder eliminar la causa orgánica de ese delirio y el paciente esos eran los síntomas persistentes que llevaron al final que estuvieron presentes en el momento del final de su vida y además iba a estar con dolor torácico que les recuerdo fue el último síntoma que presentó pues en las semanas finales del caso el deterioro neurológico que él tenía además venía siendo prolongado él duró más de un mes hospitalizado y no hubo cambios positivos en mi caso pues no hubo índices de recuperación de la parte neurológica sino más bien cada vez una evolución hacia el deterioro probablemente esa parte neurológica no sabemos qué tanto porcentaje ya lo que estábamos viendo eran secuelas entonces era un paciente que estaba vivo pero viviendo en unas condiciones de fragilidad avanzada y en progresión en unas condiciones muy incómodas tanto para él como su familia entonces hasta qué punto continuar una terapia supresora insistir en una sonda nasogástrica en la reposición del potasio en el uso de la furosemía cada vez que se sobrecargara no iba a representar para él una distanacia esa fue la pregunta que se hizo y a lo que llevó al desenlace del caso que después que empezó a presentar dolor y que ese delirio definitivamente era un delirio intratable se viene suspender la terapia antibiótica esto fue el 7 de junio se le retira la sonda nasogástrica continúa solo con opioides entre el 7 y el 10 de junio el paciente muy muy inquieto mucho desconforto tanto para él como la familia y ese día se toma en conjunto la decisión con cuidados paliativos de ofrecer una sedación paliatra y ese mismo día el paciente fallece ya para resumir todo nuevamente en un diagrama de B entonces es un paciente con endocarditis infecciosa embolia séptica o sistema nervioso central una indicación quirúrgica pero un riesgo muy elevado un DILI asociado a la terapia oral un paciente sin las comorbilidades únicamente tenía hipertensión arterial pero en los síndromes geriátricos tenía un trastorno neurocognitivo mayor malnutrición sarcopenia y un delirium intratable y desde la parte funcional era un paciente que venía con una declinación funcional progresiva y pienso que todo esto fue lo que justificó el tema de activar el código LILA porque si este paciente salía de la hospitalización ¿qué le íbamos a poder ofrecer? Dale siguiente entonces en la parte de la parte de área física iba a estar disminuida o prácticamente con nula capacidad de rehabilitación de igualmente el área funcional el área psicológica muy probablemente deprimido de su condición actual o probablemente ni siquiera consciente de eso un deterioro cognitivo ya progresado avanzado y con muy poquitas probabilidades de recuperación y con una parte social solamente una esposa y unos hijos que trabajaban que probablemente iban a llegar al cansancio y eso iba a tomar la decisión de institucional regresar al paciente y de vivir en unas condiciones poco humanas el tiempo que le quedara de vida entonces eso era lo que yo tenía para compartirles ya vamos a abrir paso como a la discusión con los profes y yo quedo atenta si tienen alguna pregunta del caso o hola ahí me escuchan hola ok bueno Camila muchas gracias por tu exposición del caso clínico yo creo que hay varios puntos pues en los que podemos hacer énfasis como lo mostraste pues la endocarditis no es una patología infrecuente en el anciano sobre todo pues en ancianos con multimorbilidad hospitalizaciones recientes y por tanto pues fragilidad y síndromes geriátricos su diagnóstico es tardío por la presentación de cuadros atípicos y tenemos que como nos mostraste el paciente va a tener cuando llega mayor compromiso de la enfermedad o sea el paciente va a llegar más más con más falla con más evolución pues de su de su enfermedad cardíaca en sí misma y menos posibilidad de otras cosas como embolia y absceso pero sin embargo pues nuestro paciente incluso lo presentó como vemos pues tenía una indicación quirúrgica urgente al ingreso que se difirió lo cual pues hizo que su sobrevivencia su supervivencia perdón bajara a un 70% luego a menos de un 70% luego a menos de un 30% por lo de la terapia supresiva que se terminó disminuyendo a un 15% a tres años o sea teníamos una supervivencia muy bajita si no se operaba finalmente el riesgo quirúrgico fue alto no se operó y pasó mucho tiempo entre el momento en que pudimos haber listo es una patología que tiene alto riesgo de mortalidad el paciente tiene además muchas complicaciones embólicas y sépticas asociadas es un paciente frágil que está haciendo reacciones adversas sabíamos que las opciones con terapia supresiva eran muy limitadas casi de un 15% y no yo creo que lo que nos faltó en este caso fue una una buena comunicación este caso nos ilustra la necesidad de tener una muy buena comunicación y el trabajo en equipo para comunicarnos entre nosotros hasta dónde vamos a a poder tratar cuáles son nuestros objetivos terapéuticos y también poder comunicarlo no sólo como tratantes como interconsultantes como equipo asistencial sino también poder manifestarlo de esta forma a la familia y tener claras las expectativas terapéuticas que tenemos de hecho pues es un caso bastante interesante el paciente desarrolló muchas manifestaciones que no son frecuentes en el anciano fue un caso semiológicamente muy ilustrativo y también nos deja esto como aprendizaje y tener una muy buena comunicación entre los equipos me pareció muy interesante la análisis que hiciste doctora Camila muchísimas gracias gracias doctora el doctor Alejandro Escobar puede hablar usted activa el audio y ahí puede hablar bueno buenos días a todos muchas gracias por la invitación a participar de esta actividad académica muy buena revisión Camila yo creo que me queda poco para decir respecto a todo lo que hablaste lo único es digamoslo defender la posición de cirugía en esta decisión de este paciente yo quiero resaltar el comportamiento desde que empieza el cuadro este paciente en el mes de mayo en donde tiene un germen que es multisensible y sensible a la penicilina no tiene compromiso valvular y a mí me llama mucho la atención que la última eco sea el 29 de mayo en donde no hay compromiso un compromiso leve de las válvulas con las vegetaciones que se habían reducido a la mitad con el tratamiento antibiótico y dos días después tenga una alteración tan severa tanto de la válvula mitral como de la órtica entonces yo quiero como llamar la atención a ustedes para que pongamos cuidado con las ecocardiografías porque hay veces que desafortunadamente tenemos que dudar de la eco que nos están demostrando y Camila habla de un soplo grado 4 en el momento de ingreso del día imagino que el ingreso el 31 o sea que son dos días después de la eco del 29 en la cual posiblemente no había soplos si las válvulas estaban buenas entonces a mí no me convence esos resultados ecocardiográficos y no sé cuál de las dos sea la que pudiera uno dudar eso simplemente como para llamar la atención sobre eso pero pues también hablar sobre esa interconsulta que nos hacen el día primero para oír la opinión de cirugía respecto a si ahora sigue la eco que muestra una insuficiencia de la mitral y de la órtica con unas vegetaciones muy grandes en la en ambas válvulas sin embargo yo creo que el papel es quirúrgico el papel es un problema valvular una endocarditis hoy sabemos que mientras más temprano se operen las endocarditis menos será el riesgo de tener complicaciones durante el tratamiento antibiótico porque antes lo que teníamos como regla era que las endocarditis se manejaban con antibióticos dos semanas como para enfriar el proceso y a las dos semanas se le hacía la cirugía y se continuaba el tratamiento antibiótico por cuatro semanas más hoy en día se trata de operar más temprano para evitar procesos embólicos y complicaciones como abscesos o fístulas que se puedan presentar por progresión de la enfermedad entonces en el papel este paciente es quirúrgico pero cuando uno va y se encuentra un paciente las características geriátricas que nos mencionó Camila y que resaltó tanto condiciones nutricionales malas lo hace pensar a uno cuál va a ser la posibilidad de recuperación de este paciente que yo lo puedo operar yo no tengo problema hacer esa cirugía no tiene problemas el problema es la recuperación de ese paciente y si se justifica en un sistema de salud como el nuestro gastarnos lo que se puede gastar porque esta es una estancia prolongadísima en cuidado intensivo en donde la recuperación de este paciente va a ser mucho más lenta con una sobrevida y una calidad de vida poco deseable desde el punto de vista social por los problemas sociales que va a tener la familia en mantener este paciente y por sus problemas neurológicos la frecuencia de falla renal posquirúrgica en estos pacientes es bastante alta un paciente que vive en abejorral que lo vamos a someter a diálisis a pesar de que él tenía función renal buena previo a esto nosotros hicimos yo hice el cálculo ayer del euroscore y el STS score y el euroscore en este paciente desconociendo los datos de hipertensión pulmonar y si hay enfermedad coronaria o no porque a él no se le hizo cateterismo pues me dan una mortalidad del 27.4 en el euroscore y una mortalidad en el STS del 28% eso sin incluir la ventilación prolongada del 16% del stroke permanente del 5.8 y el riesgo de infección del 0.06% eso eso sin tener algunos datos que era pues son fundamentales para hacer estos cálculos pero estas scores también han sido cuestionados acerca de que no tienen algunos parámetros que no que debieran ser incluidos como son la fragilidad como es el estado nutricional y cada vez se le da más cabida a estos índices de fragilidad para tomar decisiones quirúrgicas o intervencionistas acerca de las válvulas percutáneas y yo creo que nosotros en la institución hemos empezado a tener involucrado al grupo de geriatría en este tipo de decisiones y los hemos interconsultado especialmente en los pacientes que tenemos estas dudas para tomar una decisión conjunta yo creo que este paciente se le hizo lo que se debía hacer un tratamiento antibiótico para una endocarditis de válvula nativa que no tenía indicación de cirugía al principio esos pacientes pueden responder el el hoy en día el tamaño de las vegetaciones es una indicación de cirugía 2B o sea que el paciente tenía indicación del manejo médico con la penicilina y desafortunadamente no respondió y tenemos una eco después que habla de la destrucción y la presencia de vegetaciones pero que debido a su estado general pues se toma la decisión de no hacer este tipo de cirugía y ahí cabría la pregunta es si se toma una decisión de no cirugía en semejante destrucción y semejante cantidad de vegetaciones pues yo no sé si 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 tenga cabida la terapia de supresión y haber esperado hasta todos esos días o si simplemente con ese deterioro y haber tomado la decisión de no quirúrgico como dice la doctora habernos reunido como grupo y tomar una decisión y decir no vamos a hacer terapia supresiva no vamos a hacer nada más y vamos a ayudarle al paciente a que muera con dignidad y no más eso era lo que quería para decir Profe muchas gracias no sé si de pronto nos puede ayudar con esa pregunta la doctora María Alejandra Pérez ella es infectóloga del hospital San Vicente Profe ya puedes hablar hola buenos días para todos bueno primero quería felicitar a Camila por la presentación me pareció bastante completa las preguntas pues muy pertinentes son las preguntas que uno se hace como internista y pues como clínico siempre frente frente a estos pacientes yo no conocí el caso durante la hospitalización creo que pues cierto pudo ser manejado por otro equipo de enfermedades infecciosas pero digamos que esta última aclaración que dijo el doctor sobre la posibilidad de reunirnos me parece como algo muy clave digamos que dentro de las guías ya desde el 2015 yo creo que incluso desde antes se aboga siempre por formar un equipo de endocarditis infecciosa un equipo pues formado por el cirujano cardiovascular cierto pero pues también el grupo clínico que está valorando al paciente porque estas decisiones son decisiones no tan fáciles y no tan evidentes todo el tiempo entonces yo creo que en la medida en la que podamos incluir como todos los equipos cierto en la toma de estas decisiones pues esto también puede llevar a un mejor pronóstico para el paciente no solamente decir si se opera o no sino pues justamente esta pregunta por ejemplo de la terapia supresiva pues yo me imagino que el grupo de enfermedades infecciosas tomó muchas cosas en ese momento como para muchos datos para tomar como esa decisión cierto en ese momento pues seguramente se pensó que pudiera estar como a favor del paciente pero digamos que son son terapias que pues por ahora se tratan de evitar digamos que en infectología al máximo porque sabemos que dejar a un paciente en una terapia crónica no va a solucionar la infección cierto pero si va a llevar a unos eventos adversos de los medicamentos que pues en este paciente fueron evidentes y que tenemos que estar mucho más alerta en los pacientes pues que son adultos mayores con las quinolonas hay algunas cosas que quisiera resaltar que no son particulares de este paciente pero pues ya que estamos todos me parece súper importante mencionarles las quinolonas digamos que son un grupo de medicamentos que en los pacientes mayores se asocia mucho a alteraciones neurológicas cierto todas la moxi tal vez en menos proporción pero que puede llevar a alteraciones también en la calidad de vida de estos pacientes a mareo a insomnio a desorientación que puede también presentar todos los eventos gastrointestinales de diarrea de náuseas las alteraciones del perfil hepático no son lo más frecuente pero miren que este paciente presentó un dile asociado a la moxifloxacina y con las quinolonas también en los pacientes con un riesgo cardiovascular en particular con ciprofloxacina pues va a estar el riesgo también de generar una prolongación del cuté artral y hace es decir las terapias supresivas en infectología cuando se toman debe ser como una decisión que definitivamente se pensó mucho porque lo que sabemos es que no va a mejorar el problema y que probablemente se iba a someter a los pacientes como aventos hay otras cosas que me gustaría como mencionar en particular pues sobre el manejo de la endocarditis infecciosa y es que a pesar de todos los avances que se han hecho como en terapias en guías en equipos de endocarditis en el manejo quirúrgico la endocarditis es una entidad que tiene una mortalidad muy alta entonces se ha visto que tiene una mortalidad como el 20 al 35% aquí en Colombia nosotros hicimos un un estudio multicéntrico en varias clínicas de Bogotá y incluyendo una clínica de Bucaramanga de referencia de cirugía cardiovascular que por lo que sabemos es como el estudio más grande que se ha hecho de endocarditis en Colombia y la mortalidad era del 32% y eran centros de referencia de cirugía cardiovascular entonces pesa mucho varios factores en estos en estos pacientes digamos que refiriéndonos a un paciente geriátrico desde desde adaptar como la estrategia de diagnóstico como lo decía Cami son pacientes que pueden presentarnos siempre los síntomas más típicos de endocarditis que muchas veces es pérdida de peso desorientación fiebre no presentan las manifestaciones reumatológicas más claras y son pacientes en los que si tienen una sospecha yo sé que el ecotransesofágico muchas veces es difícil digamos porque los pacientes presentan alteraciones neurológicas o no sé agitación o algo pero yo abogo en este momento para que si hay un paciente en quien se sospecha endocarditis infecciosa o sea como este señor ¿cierto? falla cardíaca fiebre no hay una etiología como muy clara previa a la falla cardíaca yo creo que hay que abogar porque el estudio inicial sea un ecotransesofágico si este llega a ser como la duda lo siguiente es optimizar el tratamiento antibiótico entonces también en cuanto a esto sabemos que hay algunos antibióticos que tienen un riesgo de mayores interacciones y de causar también deterioro renal como por ejemplo los aminoglicócidos entonces en la medida en la que los podamos evitar yo creo que estaría bien particularmente pacientes ancianos pacientes con enfermedad renal crónica aquí nosotros no tenemos la posibilidad de medir niveles de aminoglicócidos entonces no solamente hay una exposición a los efectos renales sino son pacientes que también pueden presentar ototoxicidad durante el tratamiento y no darnos cuenta y después entonces son pacientes que pueden tener una secuela de hipoacusia cuando pudieron tener como otra opción de tratamiento entonces bueno yo creo que aquí hay muchas cosas pero habría que pensar muy bien cuando se elige poner amicacina cuando se elige utilizar las quinolonas cuando se elige utilizar vancomicina digamos que esto es un tema también de mucho debate pero en general en las guías todavía si hay un paciente a mayor riesgo de presentar nefrotoxicidad o un paciente que se va a exponer a un tratamiento prolongado tendríamos que asegurarnos de tener unos niveles para poder manejar estos pacientes y más un paciente cierto geriátrico que son pacientes que pueden tener polifarmacia que pueden tener más de cinco medicamentos entonces hay que vigilar mucho las interacciones y lo siguiente respecto a la decisión quirúrgica yo además de los de los artículos que revisó Cami hay un artículo que se publicó este año en Clinical Infectious Diseases y se llama Moise y es sobre la mortalidad por endocarditis en los pacientes mayores con y sin cirugía lo voy a compartir por aquí me parece que es un estudio también bueno para tener en cuenta 163 pacientes y lo que ellos ven es que la mortalidad en los pacientes que tienen una indicación quirúrgica por las guías y que se operan es menor y son pacientes que también ellos se evalúan como al momento de la salida si pueden caminar el número de medicaciones que soporte van a necesitar en casa y son pacientes que tienen menores complicaciones que los pacientes que no se operan entonces yo creo que cada vez hay más también información acerca de la cirugía en el papel de la endocarditis cuando uno revisa las guías las guías hablan de cirugía emergente y urgente y en cirugía urgente que sería el caso de este paciente no está muy claro en cuánto tiempo es urgente urgente es a la semana urgente es a las dos semanas urgente es durante la hospitalización eso varía mucho dentro de los estudios de endocarditis infecciosa y yo creo que es algo a lo que probablemente apunten unas nuevas guías en definir este tiempo de urgencia pero lo que se ha visto es que los pacientes cuando tienen una de estas indicaciones y se operan son pacientes que tienen menor mortalidad y en el estudio que nosotros hicimos aquí también que fue también con una P significativa nosotros encontramos que los pacientes que se operaban era tal vez el mejor factor predictor pues de disminución de la mortalidad intrahospitalaria entonces a veces en los pacientes mayores se subestima mucho su riesgo cierto no en este caso cierto en particular pero muchas veces es como no es un paciente de 75 años tal vez le vaya muy mal en la cirugía entonces yo creo que en la medida en la que nos involucremos más como equipo de endocarditis infectología el grupo de geriatría por supuesto medicina interna fisiatría cirugía cardiovascular se van a tomar mejores decisiones con estos pacientes en los que muchas veces cierto no todos los casos por supuesto pero muchas veces cuando se valora solo desde un ángulo puede incluso sobreestimarse cierto el digamos que no se lleve a cirugía y esto pues lo que hemos visto en los artículos que se han publicado es que cada vez hay una evidencia de que los pacientes se benefician de un manejo quirúrgico en los pacientes con endocarditis y también en los pacientes mayores pero en general pues no estas eran como las cosas que quería aprovecharse que es una reunión en la que hay muchas especialidades entonces quería compartir como esta información y muchas gracias a Cami por el caso y por la discusión también muy bien bueno bueno yo pienso que que la presentación que hizo Camila es muy ordenada fue muy muy a lugar lo hizo una buena presentación en una forma breve yo quiero destacar para no repetir lo que se ha dicho hasta este momento yo quiero insistir en la importancia siempre de identificar a través de la valoración geriátrica integral identificar la fragilidad durante toda la presentación que hizo Camila no es cierto se destacó digamos la presencia de los síndromes geriátricos que estaban desde el momento en que llegó a nuestro hospital Alma Mater cuando nosotros tuvimos la oportunidad de evaluarlo habían transcurrido por lo menos unos 10 o 12 días y y ya el paciente pues ya tenía digamos la situación digamos cardiovascular con la presencia de las vegetaciones como lo indicó Camila y el doctor Escobar ya muy definida sin embargo nosotros hicimos énfasis en la presencia de la fragilidad avanzada que tenía este paciente y ahí es donde yo quiero fundamentar mi comentario y es que si hacemos valoración geriátrica si identificamos la fragilidad y los otros síndromes geriátricos que Camila destacó muy bien yo creo que nos dan mucha claridad sobre cómo podemos actuar y cómo podemos tomar decisiones y por último creo que destaco lo que decía en mis antecesores que el trabajo en equipo y el concepto digamos en equipo sobre las conductas que vamos a tomar con nuestros pacientes viejos ¿no es cierto? nos ayudan enormemente entonces en conclusión creo que la valoración geriátrica permitió tomar decisiones adecuadas en este paciente muchas gracias gracias doctor bueno gracias a todas las personas que participaron yo creo que este paciente le hizo lo que habría que hacer y nada muchas gracias a todos por la participación hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.